En estos momentos hizo su llegada Orlando Villegas, el hijo del conocido ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, a quienes funcionarios y amigos, allegados, le muestran condolencias en este momento tan duro para toda la familia Villegas. Aquí también se encuentra presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y se está a la espera de que llegue el presidente de la República, Luis Abinader, quien encabezará lo que será la misa de cuerpo presente del penecido funcionario que está pautada para iniciar a las 12.30 del mediodía. Será realizada en esta capilla, que es la capilla San Rafael Arcángel del Palacio Nacional. Hizo su llegada el presidente de la República, Luis Abinader. Aquí lo vemos en presencia de la primera dama, Raquel Arbaje, y la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Ahí, como pueden ver, las imágenes van hacia la capilla, para iniciar esta misa de cuerpo presente, que se realizará en esta capilla del Palacio Presidencial. Aquí vemos, hacia su entrada a la capilla San Rafael del Palacio Nacional, se encuentra también presente el director de aduanas, San Lobatón, el administrador de van reservas también, entre otros funcionarios. Esto para iniciar, en breves minutos, lo que será la misa de cuerpo presente al penecido ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera, quien falleció, lamentablemente, en el día de ayer, ha baleado por un amigo de la infancia. En estos momentos, el presidente Luis Abinader da el pésame a Orlandito, hijo del ministro de medio ambiente, Orlando Jorge Mera. 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 Gracias. Gracias.